bienvenido mi gente a un nuevo video de SIEPONLINE.COM el botachiclete y bien para el día de hoy les traigo un tutorial muy interesante algo entretenido para usted personalizar su teléfono en algunos dispositivos como Samsung, Sony, yo creo que Motorola en las marcas principales usted puede poner un video como fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo por ejemplo aquí yo tengo uno que yo hice yo mismo de la Capitana Marvel en la pantalla de bloqueo ahí ese es un video en la pantalla de bloqueo bueno yo voy a hacerle el día de hoy un pequeño tutorial de cómo crear ese tipo de videos para la pantalla de bloqueo de una forma personalizada así que nada como le dije es compatible para muchos tipos de dispositivos yo sé que en el S8, el S9, el S10 funciona y en algunos otros dispositivos como Sony, Samsung, Motorola, LG y otras marcas pues bien vamos con el intro y comencemos con el video bien para este tutorial para este tutorial vamos a utilizar un programa que se llama Filmora el programa de Filmora este lo usé aquí en la página de internet hay una versión Free Download que es un... una versión temporal de algunos meses me imagino yo que son 30 días o dos meses algo así no sé yo tengo la versión oficial a fin de cuentas con la versión de prueba y la versión oficial lo vamos a hacer de igual manera te voy a descargar y va a instalar este programa no voy a enseñarle a descargar e instalar un programa porque sinceramente yo soy nada más descargarlo darle doble clic a la descarga e instalarlo y obviamente yo no lo puedo hacer porque tengo la versión oficial y la versión oficial entonces se me va a reescribir con la no oficial así que yo no lo voy a hacer te va a descargar esta aplicación es lo primero y segundo usted va a visitar una página que se llama hdtrailers.net en esta página usted puede descargar trailers de películas de series y ese tipo de cosas y estos trailers usted puede luego que usted lo descarga lo puede editar entonces vamos a elegir el de Chazam por ejemplo y vamos a descargar el trailer de Chazam en Extended TV Spot usted elija aquel que usted quiera yo voy a descargar el trailer un trailer que se descargue rápido voy a descargar este en 720p en 1080p en 1080p voy a descargar este trailer y el trailer lo vamos a poner en cualquier parte del escritorio en nuestra computadora bien esta es la primera parte mientras el trailer se descarga le voy a mostrar como poner oh se desbloqueó ahí como poner en el fondo de la pantalla cualquier tipo de video que usted haya grabado mientras se descarga eso vamos a ver eso se descarga un poco rápido ok creo que ahí se ve bien si se ve bien bien para esta parte vamos a hacerlo sencillo yo lo voy a poner así puedo poner grabar la pantalla pero lo voy a hacer de una manera interactiva de esta forma es más práctico voy a darle voy a entrar a la galería de fotos ahí estoy por ejemplo en la galería de fotos usted va a elegir un video vamos a elegir este video por ejemplo un video cualquiera a ver si encuentro uno de los que yo descargue álbums descarga ok aquí yo tengo algunos videos yo voy a poner este que es uno que yo hice yo mismo también de Thor ya cuando usted está aquí en esta parte lo único que tiene que hacer es darle los tres botones que están aquí y darle definir como fondo de pantalla wallpaper ahí le va a preguntar le va a decir que soporta hasta 15 segundos como fondo de pantalla para para la pantalla de desbloqueo entonces ya aquí solamente tiene que darle a agregar como fondo de pantalla también podremos editarlo para ajustar la duración de este fondo animado bien luego que usted lo elija obviamente le va a aparecer en la pantalla de desbloqueo al igual que como yo tengo aquí bien ya ustedes saben como ponerlo vamos a utilizar nuestro archivo que se descargó ahora primero que hacemos es correr la aplicación filmora y algo muy interesante bien bien primera parte aquí tenemos que elegir entre el formato que nosotros tenemos que nosotros queremos que utilizar para la creación de este pequeño video de este pequeño clip entonces si el formato es horizontal es 16.9 el formato si el formato es vertical es 9.16 entonces vamos a coger 9.16 que tipo de retrato lo dice la aplicación y vamos a abrir el programa bien bien ya que ha abierto el programa usted puede ver aquí a la derecha el formato que tiene vamos a entrar a podemos agregarlo vía import file vamos a poder importar un archivo voy a ir aquí al escritorio y voy a coger nuestro clip que descargamos hay el clip se agregó a la galería vamos a desplazarlo hasta nuestra línea de reproducción aquí en nuestra línea de reproducción tenemos que elegir los 15 segundos pueden ser menos vamos a elegir los 15 segundos que nosotros queremos que salga en nuestro fondo de pantalla que vamos a elegir los 15 segundos cuál es los 15 segundos que más me gusta voy a buscarlo estoy buscando estoy buscando vamos a ver lo veo así como algo como que me interese mucho ok voy a elegir esos 15 segundos vamos a ver donde aquí voy a elegirlo a partir de aquí aquí yo puedo darle a la tijerita si yo quiero que inicie ahí en los 15 segundos le doy aquí a la tijerita avanzo hasta donde yo quiera y si yo lo quiero hasta ahí por ejemplo le doy a la tijerita de nuevo y ahí yo tengo mi clip entonces yo puedo borrar este que no me interesa y este que tampoco me interesa y solo veo el pequeño clip que acabo de grabar que es un clip de solamente 5 segundos bien entonces ya tengo esa parte ya tengo mi aplicación descargué mi archivo metí el archivo en la aplicación desplacé el archivo que descargué a la galería luego de la galería a la línea de tiempo ya hice mi recorte aquí tengo el recorte entonces al recorte vamos a darle un clic derecho y vamos a darle a la parte donde dice crop and zoom por qué razón porque si usted se da cuenta aquí en nuestra en nuestro preview en la pantalla previa de la que nos muestra cómo va a salir nuestro video el video no se ve en pantalla completa entonces yo quiero que el video se ve en pantalla completa obviamente por la pantalla de desbloqueo vamos a darle crop and zoom que es cortar y agrandar y aquí en crop and zoom yo puedo elegir qué parte del clip miren cómo se va agrandando en la parte derecha yo voy a elegir para mi fondo de pantalla de tal forma que me llene la pantalla y me ocupe el 100% de la pantalla completa entonces ahí tengo esa parte puedo darle play para ver cómo se ve por ejemplo este fue el clip que yo cogí ya ahí me lleno la pantalla completa vuelvo y repito esto es para yo elegir la parte del clip que me interese y a la vez sale el área vamos a decir el clip que me interese y a la vez elegir la pantalla o sea que se me vea en pantalla completa la elección que yo hice ahí está en pantalla completa esta es la parte que yo voy a ver exactamente cuando yo coger mi pantalla de desbloqueo le doy ok ya ustedes pueden ver en el preview donde se ve la pantalla completa ahí está todo perfecto ahí está todo perfecto y ya ahí yo tengo mi clip solamente tengo que exportar vamos a darle crear video podemos poner preview podemos poner Shazam aquí ustedes saben donde guardarlo elijan siempre la opción mp4 aquí es muy importante en la configuración usted puede poner best que más o menos tenga esas especificaciones que se ven ahí 1080 x 1920 30 fps bitrate k bps 10.000 entonces aquí damos ok damos exportar y eso regularmente lo hace rápido es un clip de solamente 7 megas y por ejemplo ahí vamos a ver listo vamos a darle a cerrar cerramos aquí y podemos cerrar aquí y si usted quiere guardar el proyecto y si usted no quiere guardarlo pues no lo guarde entonces bien aquí ya podemos conectar nuestro teléfono a la computadora y usted va a poner el video que usted acaba de realizar que yo le llame Shazam lo voy a poner en cualquier folder voy a poner uno que se llama descarga que tengo yo en mi teléfono ahí ya tengo el archivo en el folder lo puedo desconectar el teléfono ya y vamos a venir aquí entonces a la galería para cambiar nuestra pantalla de desbloqueo como cualquier horita menú galería la galería regularmente empieza aquí de una vez en esta área aquí el video va a salir de una vez en primera plana como primera opción porque fue el último que yo grabé si no usted puede venir a álbums elegir la carpeta donde usted lo guardó que yo le puse que se llama descarga y ahí yo puedo elegir el clip que yo hice que es este de seis segundos ahí está el clip solamente tengo que dar a los tres puntos aquí a la izquierda darle definir como fondo de pantalla y aquí me pregunta si quiero editarlo o no y yo le voy a dar definir como fondo de pantalla y ahí está listo ya cuando yo bloqueé mi teléfono y lo desbloqueé ahí tenemos el clip que acabamos de realizar muy bien tutorial bien lineal bastante sencillo bastante fácil espero le de like al video lo comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y ya ustedes saben hasta la próxima no olviden suscribirse y